El Evangelio de Juan Vamos a buscar el capítulo número 4 Aleluya Bienvenidos los amigos Si hay amigos, bienvenidos Jesús les quiere salvar Y esta noche hermanos Que estamos acá públicamente Esa es muestra del gran amor De Dios hacia los amigos Amén Gloria al Señor Capítulo número 4 Del Evangelio de Juan Vamos a leer el versículo Número 3 Y el versículo número 4 Gloria al Señor Lo tenemos hermano Si hay alguien que tenga el teléfono Encendido por favor apáguelo Que hoy es momento de escuchar La palabra No podemos estar distraído Gloria al Señor Capítulo 4 Verso 3 y 4 Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Salió de Judea Salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Una vez más leámoslo Salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria ¿Cuántos dicen amén? Siéntese Gloria al Señor Hermanos, en esta noche En esta noche Yo traigo un tema que lo he titulado Es necesario Es necesario que Jesús Llegue a tu vida Es necesario que Jesús llegue a tu vida Porque es necesario que Jesús llegue al corazón del hombre Porque el propósito del diablo Es que el ser humano viva arruinado Jesús mismo lo dijo Que el diablo no viene a otra cosa Sino para robar Para matar Y para destruir Pero la vida también dice Que Cristo vino A buscar y a salvar Lo que se había perdido Eso quiere decir hermanos Que es tan importante Que el ser humano Reconozca que necesita a Jesús Tener a Jesús en el corazón No es solamente decirle Señor yo creo en ti Tener a Jesús en el corazón Es sentirlo Muy dentro de nuestro pecho Es saber que Él ha hecho cambios en nuestra vida Es mostrar a la humanidad Que si somos diferentes Porque hubo un cambio extraordinario Desde el momento que conocimos a Cristo Aleluya Hermanos la historia Que nos enseña la palabra del Señor Es una historia muy importante para nosotros Es cierto Que estas evidencias hermanos Sucedieron en Samaria Pero que tiene de importante para nosotros Mucho A través del mensaje Usted se va a dar cuenta Porque es importante Que analicemos esto nosotros Gloria a Dios Samaria Fue fundada Por el rey Omri Oiga bien esto Y el nombre de Samaria Viene de Samer Que era el dueño De ese territorio de Samaria Fue pasando el tiempo Y el rey Omri Edificó hermanos Un templo Y un altar A Baal Samaria Pasando el tiempo Se convirtió En un lugar De prostitución Gloria a Dios Aleluya Para que me entienda mejor Comenzaron a edificar Altar A Baal Y ellos llegaban A adorarlo Era el Dios Que ellos Estaban adorando Hermanos Samaria Se aisló de Dios Se pervirtió El propósito de Dios No es que el ser humano Se pervierta Se aleje de Dios El propósito de Dios Es que el ser humano Le reconozca Tal y como Dios Lo es Dios es el salvador De nuestras vidas Él por eso pagó El precio En aquí del Calvario Para que usted y yo Gocemos de la salvación Disfrutemos De ese regalo Maravilloso Denle fuerte ese aplauso Al señor En esta noche Aleluya Que tremendo hermanos Fue pasando el tiempo En los días Del profeta Elías Usted lo va a encontrar En el libro de los reyes Habían 400 profetas De acera Que comían a la mesa De Jezabel Usted como lector De la palabra Ya sabe De que le estoy hablando Hermanos El pecado Más abominable Ante la presencia De Dios Es que el hombre O la mujer Se arrodille Ante una estatua O una imagen Algo que no tiene vida Nosotros sabemos Por la palabra Del Señor Que solamente Hay un Dios Verdadero El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y el ha venido Por ti En esta noche Porque quiere cambiar Tu vida Bendito es el nombre Del Señor Aleluya Los samaritanos Esperaban un mesías Pero no lo esperaban De la manera Que realmente Los judíos Directamente lo hacían Los romanos Tenían hermanos Como escritura Como base Y ellos creían Que había prometido Dios Un enviado Un mesías Pero los Los samaritanos Tenían esta escritura Solamente se basaban En la Torah Y ellos hermanos Estaban ahí Inclinados A esa creencia Pero Una vez Presentándose Jesús El relato Que hemos leído Que es donde Quiero llegar Y es una parte Tan interesante El trato Que Dios tiene Con esta persona Relata la escritura En el verso Que hemos leído En el verso 3 Que Jesús salió De Judea Para trasladarse A Galilea El verso Que hemos leído Dice Y le era necesario Pasar por Samaria ¿Cuál era la intención De Jesús Pasar por Samaria? En esta noche Ponga mucha atención La escritura dice Que le era necesario Es necesario Pasar por Samaria Si usted analiza En esta noche Porque era necesario Que hoy en esta noche Estuviéramos reunidos En este lugar Todos nosotros Nosotros creemos Por la Biblia Que Cristo está Entre nosotros La Biblia La Biblia dice Que donde está Su pueblo Ahí está Su gloria Y aquí está El pueblo De Dios Por lo tanto No dudamos Que la presencia Del Dios Todopoderoso Está en este lugar Y Él puede cambiar Tu vida En esta noche Aleluya Aleluya Y le era necesario Pasar por Samaria Mire que tremendo Es Pero Ningún samaritano Pensaba Cuál era el propósito De Dios Que Jesús Llegara ahí Dice la escritura Que como eso Del mediodía Como a la hora Sexta Estamos hablando A eso de las Doce del día Quizás se aproximaba A las doce del día Donde el sol Estaba fuerte Tremendo Jesús llega A un lugar Que se llama Sicar En ese lugar Había un pozo Donde Jacob Lo había acabado Y había tomado Su ganado Agua Su descendencia Y había quedado Entonces los samaritanos Se habían apoderado De ese pozo Jesús Llega Cansado Del camino Si Porque Jesús Hermanos No cesaba De anunciar El evangelio Jesús No cesaba No paraba Por las calles Anunciar El reino De Dios Y es lo que estamos Haciendo en esta noche Estamos anunciando El reino de Dios Estamos anunciando Que Cristo Viene pronto Pero antes Que Cristo Venga Él quiere Cambiarte Él quiere Salvarte Él quiere Transformar La vida No hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Solamente A través de Jesús El Hijo de Dios Le muertes y aplausos Al Señor Aleluya Jesús Jesús cansado Llega al pozo En ese momento Le da orden A sus discípulos Que vayan a la ciudad A comprar Algo de comer Porque Jesús Se cansaba Así como usted Se cansa A Jesús Le daba Hambre Así como a usted Le da hambre A Jesús Le daba sed Así como a usted Le da Jesús se rendía Así como a usted Se rinde También Jesús cansado Del camino Llega al pozo Los discípulos Van a la ciudad En ese momento Que Jesús Está junto Al pozo Llega una mujer Con el cántaro A sacar agua Esta mujer No pensaba Ni por la mente Se le había cruzado Lo que ahí sucedería Así como sucedió En nosotros Hermanos Vean bien esto Sabe Mi propósito Y mi deseo Era Llegar A Europa A jugar A las ligas europeas Porque me encantaba El fútbol Era un sueño Que yo tenía Hermanos Y yo era amante De eso Y yo deseaba Con todo mi corazón Pero Un día Dios quiso Tratar conmigo Y no permitió Que mi deseo Yo lo cumpliera Aunque en ese momento Yo no lo entendía Mas ahora Lo comprendo Porque lo de este mundo Es pasajero Lo de este mundo No vale la pena Si algo que vale la pena Es recibir a Cristo Como nuestro Salvador Porque es aprovechar La vida eterna Dele fuerte ese aplauso Señor En esta hora Aleluya Eso si vale la pena Mi hermano Y por eso Yo felicito A esos jóvenes Esa jovencita Yo felicito A esos hombres Y esas mujeres Que están firmes Sirviéndole a Jesucristo Y no se avergüenzan Del evangelio Porque saben que Todo lo que hay En este mundo Es pasajero Lo que hay en este mundo Es como sombra Lo duradero Lo que verdaderamente Vale la pena Es lo de arriba Amén Amén Aleluya Y aquella mujer Llega Al pozo A sacar agua Mientras aquella mujer Llega con su cántaro A sacar agua Jesús le dice Mujer Dame de beber Aquella mujer Aquella mujer Sabía que había Hermanos Un altercado Entre los samaritanos Y los judíos Aunque Samaria Se había poblado De 10 tribus Del pueblo de Israel Era descendencia judía Ellos tenían sangre judía También Porque fue cuando Los judíos Comenzaron hermanos A unirse Con personas De otros países De otros territorios Y entonces Comenzó a surgir Esa nación De Samaria Pero Jesús Llega Y le dice a la mujer Mujer Dame agua Aquella mujer Le dice Y como siendo Judío Me pides a mi Que soy samaritana Tú sabes Que no nos tratamos O sea La mujer Tenía razón Hermanos En qué cabeza Le cabe a Jesús Pedirle agua Si Jesús Era judío Y aquella mujer Era una samaritana Ellos eran enemigos No se trataban Entre sí Pero eso es lo que Jesús vino a hacer Para que los que Están de enemigos Se conviertan En amigos Porque Oiga Lo que el diablo Vino a hacer El diablo vino A robar Matar Y a destruir Pero la Biblia dice Que Jesucristo Vino a destruir A deshacer Las obras Del diablo Muchos de nosotros Estábamos enemistados Y ahora nos amamos En Cristo Jesús Porque conocemos El don de Dios Le fuentes y aplausos Al Señor En esta hora Aleluya Que tremendo hermano Aleluya ¿Por qué siendo judío Me pides a mí? Le dice la mujer Aleluya Jesús le dice Si conocieras Si entendieras Quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Tú le pedirías A él Él no te daría Agua viva Señor le dice ¿De dónde Me vas a dar Esa agua viva? ¿De dónde Si el pozo Es muy hondo? ¿Eres tú Acaso mayor Que nuestro padre? ¿Qué? La gente allá afuera En el mundo Trata a los evangélicos De Gente que pasa el tiempo De pasavida De aprovechados Pero que nos importa Lo que la gente piensa Lo que el diablo Ponga en ellos Lo que nos interesa Que nosotros hemos ganado Una salvación Una salvación tan grande Como dice Pablo Y hay que luchar Por esa salvación Es el regalo más grande Que ha podido suceder A nuestra vida Hay que abrazar La salvación Amigo Cristo te llama Hermanos Y comenzó aquel relato Entre Jesús y la mujer Cuando aquella mujer Le dice Dame De esa agua Para no Para que ya no tenga Yo que volver Hasta este lugar A sacarla Porque Jesús le dice El agua que yo te daría Es un agua Que saltaría Fuente de vida No volverás a tener Sede jamás Y esto le gusta Al hombre Al ser humano No le gusta sufrir ¿A quién le gusta sufrir? ¿Verdad que a nadie Le gusta sufrir? Comenzó aquel relato Hermanos Jesús le dice Hombre Te voy a dar agua Pero con una condición Anda a traerme A tu marido Porque lo necesitan Los dos aquí Cuando Jesús Cuando Jesús llega Al hogar Él no quiere salvar Solamente al marido O a la mujer Él quiere salvar A toda la familia Amén Y nosotros podemos experimentar Y nosotros podemos experimentar Y podemos testificar El momento El día que Jesús llegó A nuestra vida Nuestra familia cambió también Un cambio extraordinario En nuestra familia En nuestras vidas Y ahora podemos decir Amó Dios Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo Para que todo aquel Que en él crea No dice para X personas ¿Verdad que no dice así? No dice solamente Para los ricos Ni tampoco dice Para los pobres Ni tampoco para los feos O para los guapos Para los pelos parados No Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna O sea ¿Qué significa esto entonces? Que la decisión Ya no es de Dios La decisión Ya la hizo Dios Enviando a su hijo Al sufrir Al calvario Hermanos En aquella cruz La decisión Es del ser humano Ahora La decisión Es suya La decisión Es de los amigos La decisión Es de los hombres Ahora Que le reciban a él Amén Amén Aleluya Si el Señor Ya no puede hacer nada Ella lo hizo todo Amén Amén Él solamente está esperando Que los amigos Le digan Si señora Aquí estoy Amén La mujer le dice No tengo marido Gloria a Dios Aleluya Ha de haber dicho Aquella mujer Tal vez me enamora A mí también No tengo marido Jesús le dice Bien ha dicho mujer Que no tenés marido Porque has tenido cinco Y el que tienes ahora No es tuyo Se lo quitaste en aguana Amén Cuando Jesús Le da esa declaración A esta mujer Yo no sé que es esto Pegó a la mujer Para llegar al cielo Le vamos a preguntar a Jesús Pero a saber que es esto Pegó a la mujer Y le dijo Me parece Que tú eres profeta Es que esto no es que parece Esto no es que Jesús parece Amén Nosotros le estamos diciendo Tal vez Jesús Salva Tal vez Como dice la gente Como dice la gente del mundo Tal vez la virgencita Me hace el milagro Los creyentes no somos De tal vez Los creyentes Estamos seguros De pies a cabeza Que si Cristo Lo puede todo Porque nada Es imposible Para Dios Le muertes Ese aplauso al Señor Si usted lo cree Aleluya Me parece Que tú eres profeta Me parece Que tú eres profeta Como que aquella mujer Ya estaba un poco Convenciéndose Y le dice Aquella mujer Nuestros padres Adoraron en este lugar Ustedes los judíos Dicen que hay Jerusalén Se deben de adorar Es que el hombre Fuera de Cristo Está torcido El hombre Fuera de Cristo Hace cosas Creyendo que son Correctas Y son Hermanos Desagradables Ante Dios Amén Por eso es importante Que el ser humano Reconozca a Jesús Como su salvador Por eso Jesús dice Dame hijo mío Tu corazón Jesús no quiere Tu dinero Jesús no quiere Tu casa Jesús no quiere Tu carro Jesús quiere Tu vida Que le entregues Tu corazón ¿Por qué? ¿Por qué tu corazón? Cuando le entregas Tu corazón a Cristo Le entregas tu casa Le entregas tu familia Le entregas tu carro Le entregas tu hacienda Le entregas todo Porque Oiga bien esto Porque Dios quiere Todo del ser humano ¿Para qué? Para que Dios Hace la transformación Cuando el hombre Se decide Y le dice Señor Aquí está mi vida Tómala Amén Amén En el momento Que el ser humano Le entrega el corazón A Cristo Deja de ser propiedad De Satanás Se convierte en un hijo De Dios Amén 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 Hermanos Aquel relato Fue tremendo En ese momento Llegan los discípulos Ninguno dijo palabra Pero se preguntaban Pero se preguntaban ¿Será que alguien Le ha traído Porque aquella mujer Dejó el cántaro Dice la Biblia Y salió corriendo Se le olvidó Del agua Oiga bien Cuando tú tengas Un encuentro Con Cristo Jesús Ya no te va a interesar Las cosas del mundo Amén Amén Cuando tengas Un encuentro Con Cristo Jesús Ya no te va a interesar Ir al circo Amén Ya no te van a interesar Las fiestas paganas Te van a interesar Estas fiestas En las cuales Esta noche Estamos reunidos En la iglesia del Señor Porque esto Si vale la pena Es importante Reconocer Que vale la pena Adorar a Cristo En el Espíritu Y en verdad Aquella mujer Salió corriendo Dejó el cántaro Ya no le importó El cántaro Amén Amén Y salió corriendo Y aquí llegó a la casa A decirle a toda la gente Vengan Vamos Allá en el pozo Hay un hombre Que me ha dicho Toda la verdad Hay un hombre Que me ha Declarado Todo lo que yo soy Y como vivo No será este el Cristo ¿Sabe? Cuando venimos a Cristo Hay un cambio Extraordinario Amén Que ya no estamos Con la boca cerrada Por donde quiera que vamos Vamos testificando Que Cristo Si tiene poder Que Cristo Cambia Que Cristo Transforma Donde quiera que estemos Testificamos El pueblo de Dios Donde quiera que esté Es una luz que brilla Y que enfoca hermanos Al mundo Que pueda ver a Cristo A través del ser humano Que ha venido A Cristo Jesús O sea Que tan importante es esto Imagínese hermanos Si apenas Unas palabras Un relato un poco corto Ahí entre Aquella mujer y Jesús Pero eso bastó Para que aquella mujer Su corazón sintiera algo diferente Es que solamente Cristo Jesús Te hace sentir Un cambio diferente En tu corazón Amén Amén Solamente Cristo Jesús Cuando el hombre Viene a Cristo Surgen cambios Extraordinarios ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué el hombre? Que es borrachito Y vive con el licor Todos los días ¿Por qué es necesario Que la familia lo lleve Donde la parchera O del parchero? Y le trae Unas pichingas De aguas rojas Verdes, coloradas Y de todos colores Y sigue siendo El mismo borracho ¿Sí? Porque nadie Puede cambiar Al hombre Solamente Cristo Jesús Nosotros Podemos testificar Y estamos Perfectamente seguros Y hablamos sin temor Que si Cristo Puede cambiar las vidas Estamos interesados Por este somotillo Necesitamos que somotillo Se convierta Necesitamos que somotillo Reconozca a Jesús Como su salvador El día que somotillo Oiga El día que todo somotillo Se entregue a Cristo Jesús Va a venir la bendición Del cielo Sobre somotillo Van a haber cambios diferentes Ya no van a haber Tantos ladrones Sino que habrá un cambio ¿Por qué? Porque Cristo cambia Cristo transforma Las familias Serán diferentes Aleluya Aleluya Las familias serán Diferentes Si no mire Pues cuantos De ustedes Eran rateros O éramos rateros Amén Amén Sí hermano ¿Ah? Amén Sí hermano ¿Sí? ¿Cuántos estábamos En esa condición? ¿Otros? Borrachos A medianoche Agarrando a patadas La puerta de la De la casa Y la pobre mujercita Sin dormir La viejita de su mamá De velada A las dos de la mañana Pensando en el hijo Que podría estar quizás Ya en el hospital O que los ladrones Lo asaltaron Pero ahora Nuestras madres Ya no piensan en eso ¿Verdad que no? Sí hermano Si su hijo se tardó Sabe que anda en el culto Si su hijo se tardó Sabe que está hablando De la palabra del Señor Ya no hay ningún problema Eso es el cambio Que hace Cristo En la vida del hombre Tu vida puede cambiar Cuando vengas a Cristo Jesús Tus hijos serán diferentes Tu familia será diferente Amén 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 Estaban en ese momento ahí Y vienen Amén Hombres y mujeres Corriendo al pozo Porque escucharon Que aquella mujer Llegó a decirles Que Jesús Le había dicho Toda la verdad Es que solamente A través del evangelio Se dice la verdad Aleluya Amén 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 Yo llegaba Donde el sacerdote El pelo Que me llegaba aquí Míreme Como que era afeminado Porque son los afeminados Que dice la Biblia Solo me faltaban Las chapas A recibir la hostia Y nunca me dijo nada El sacerdote Que tremendo Aleluya Nunca me dijo nada Ahora al ver un peludo En el altar Hay que bajarlo del pelo ¿Verdad que sí? Porque si está peludo Ese diablo Arriba del altar Es que Eso no lo ha cambiado Todavía Si es la verdad Hermano Si es la realidad La escritura Dice que de modo Que según este Cristo Nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Hay un cambio Extraordinario Porque Cristo Si cambia Porque Cristo Si transforma Aleluya Cristo si cambia Amén Cuando llegaron Aquellos samaritanos Y Jesús Hermano Sin duda Que Jesús Comenzó a hablarles Porque Jesús No era como nosotros Que a veces tenemos pena A veces ni los del barrio Saben que somos cristianos Amén Los vecinos ven Que la fulanita La vecina sale Por las tardes Y lleva la carterita Y no sabe Que lleven la carterita Y lleva la Biblia ahí Porque hasta vergüenza Le da llevarle la mano Aleluya Lleva la carterita Y sale Y dice Bueno y para donde Saldrá la vecina Todos los días Amén No se avergüence Del evangelio Usted No se avergüence De Cristo Testifique Que usted Es una hija de Dios Testifique Que el poder de Dios Habita en su vida Y que eso Usted lo tiene que transmitir A sus vecinos Tiene que transmitirlo Al pueblo A la sociedad Cuanto dice Gloria a Dios Aleluya Ese es el cambio Que Jesús hace Amén Cuando llegaron Aquellos hombres Le dijeron Y después sale La mujer Después que recorrió Todo el pueblo La mujer Salió corriendo La mujer Como loca Vayan allá Es tu nombre Que me he dicho Toda la verdad No será este el Cristo Y la gente se desbordó Y llegaron al pozo Y cuando vieron A Jesús ahí Y Jesús comenzó A testificarles también Los samaritanos Sintieron que su corazón Fue algo diferente Sintieron que Aquellas palabras De aquel hombre No eran como los rabinos Que ellos Que a ellos Les predicaban Todos los sábados Cuando Jesús Abría la boca Y testificaba Aquellos samaritanos Sintieron Que en su corazón Había un fuego Dentro de ellos Como dijo El profeta Jeremia Aleluya Y dijeron Hombre Esta palabra Si es palabra de vida Y luego llega la mujer Y venga la mujer Y la mujer se acerca Y le dice Mujer Ya no creemos Por lo que tú has dicho Ahora creemos Porque nosotros Lo hemos visto Y sabemos Que este es el Hijo de Dios Que este hombre Es Jesucristo El Hijo del Dios viviente Dele ese fuerte aplauso Al Señor En esta hora Y póngase de pie Yo quiero hacer un llamado En esta noche Toda la iglesia orando Yo quiero hacer un llamado En esta noche Vamos a ver Toda la iglesia orando Padre en el nombre De Jesús Te adoramos Señor te damos A ti toda la gloria Porque tú eres bueno Tú eres un Dios maravilloso En el nombre En el nombre de Jesús Gracias te damos En esta noche Por este momento Tan especial Gracias te damos En esta noche Porque tú eres Un Dios maravilloso Vamos a ver Dónde están los amigos Si hay alguien Necesitado Como la mujer Samaritana ¡Gracias!